Estos nos hablan la misma historia, no funcionan los putos amplificadores, los octavos no vienen, yo estoy harto de empa. Sí, 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 a ver si empezamos ya de una vez, el hombre este seguro que... Chacho, que la habrá pasado a este día. Con qué disculpas a él. Lo siento, tropecé con la botella de tequila, perdone por el retraso. Chacho, y a la hora no de que llegara. A ver, tío, que le conozco de curraste el amor, vamos a empezar el sallante, que sea más tarde. Ya, Genaro, dale caña ahí, tío, dale caña, venga.